Bienvenidos, bienvenidos a un vídeo más, en este caso toca hablar de dos futbolistas que están en Cruz Azul y que no tienen asegurada su continuidad para el siguiente torneo en la máquina. Pero antes de continuar, invitarte a que te suscribas al canal, a que dejes tu like y a que nos dejes en los comentarios tu opinión. Bueno gente, todavía no termina la apertura 2023, pero ya se están contemplando algunos cambios para Cruz Azul la siguiente temporada. Uno de estos cambios sería sacar a dos futbolistas que no fueron pedidos por la dirección deportiva de Cruz Azul ni por la dirigencia. En este caso, Carlos Alcedo y Jesús Dueñas podrían ser las primeras bajas de Cruz Azul el siguiente torneo. Y es que ambos futbolistas fueron petición de Ricardo el Tuca Ferretti. Ninguno de estos jugadores fue solicitado o analizado por Oscar el Conejo Pérez, por Víctor Velásquez, ni siquiera por Jaime Ordiales. Estos jugadores llegaron a Cruz Azul básicamente porque Ricardo el Tuca Ferretti pidió su contratación. Y a ver, evidentemente son dos futbolistas que él conoce, pero que también han sonado muchos rumores acerca de que el Tuca recibía alguna comisión. Y bueno, en el caso de Dueñas está prácticamente borrado, difícilmente va a tener más minutos. Aunque por ahí con algunas bajas que pueda tener Cruz Azul, seguramente será contemplado. Ha estado jugando, o por lo menos el partido pasado, tuvo acción con la Sub-23 de Cruz Azul. Y es el futbolista que está prácticamente asegurada su salida de la máquina. En el caso de Carlos Alcedo, si bien es cierto, todavía tiene dos años de contrato. Bueno, terminando este torneo le quedará año y medio. También lo más probable es que termine saliendo del conjunto cementero. Ya que al no estar Ricardo el Tuca Ferretti, y al ser un jugador que no era tomado en cuenta o contemplado por parte de la directiva, se le estaría buscando acomodo en otro equipo. Independientemente de que fue un futbolista que no le salió tan barato a la máquina, pero bueno, podría ocuparlo por ahí como moneda de cambio. Incluso algunos jugadores de Tigres le han comentado a Carlos Alcedo que regrese al conjunto felino, pero difícilmente regresará a los Tigres. Así que nada, vamos a ver qué decide la directiva al término del torneo. Son dos futbolistas, uno que no ha sido tomado en cuenta como Dueñas, y otro que ha sido tomado en cuenta, que ha dado buenos partidos, malos partidos, ha tenido aciertos y ha cometido errores, pero también ha generado cierta polémica, ya con alguna pequeña pelea con algún aficionado de Cruz Azul en el estadio. Esto evidentemente después de una provocación por parte del aficionado, y después tenemos la famosa fiesta de Carlos Alcedo. Así que nada, de momento lo dejamos por aquí. Ya sabes que si te quieres entrar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día me quiero más! ¡Yo soy celeste! ¡El sentimiento que nos morirá! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé!